La dama que con mucha lana más vela Y hasta la vida alegre y así se queda Hasta la vida alegre y así se queda Cuando viene esta rosa, viene esta rosa Cuando viene este campo, viene esta rosa Viene coloradita como la rosa Viene coloradita como la rosa Y un palo y otro palo macha la llave Y un palo y otro palo macha la llave Viene coloradita como la rosa Y un palo y otro palo macha la llave Viene coloradita como la rosa Viene coloradita como la rosa Viene coloradita como la rosa ¡Vamos, Maruxa! ¡Vamos, Maruxa! ¡Vamos!